Bienvenidos amigos y amigas a la primera edición y si ustedes quieren no será la última de doblajes random que valen la pena verlos pero que no quiero hacer un video único de 10 minutos para cada uno de ellos o en los comentarios me van a decir que hago la del partner así que los meto en un solo video y nos divertimos viéndolos todos de corrido. En este video veremos un grito de un anime que no se cual es pero me parece interesante el resultado español, una escena de Digimon 2 en la que los japoneses hablan español y suenan raro, la escena en que L se asusta y pareciera que ahorca el ganso, una pequeña escena de Kagegurui en la que hay un orgasmo locochón pero es en serio porque la escena es así y para finalizar una escena de la película de Barbie que se hizo viral y por fin tengo como mostrárselas así que comenzamos de una buena vez con el primer doblaje random de la lista, un grito desesperado. Comenzamos con un anime que no se cual es porque no veo tanto anime, se confirma que yo no huelo a ovo pero si alguien conoce por favor el nombre sirvase a dejarlo en los comentarios, sin embargo hay algo curioso en el doblaje español, comencemos viendo el japonés. La desestabilización mental en ese grito es clarísima, el estrés, desesperación, que carajos le habrá pasado a ese personaje no lo se, y eso es algo que en español latino lograron captar muy bien. Me encantaría poner el nombre de la actriz que hizo esto pero no sé cómo se llama el anime ni mucho menos el personaje, así que la llamaremos actriz latinoamericana que se lució. Y ahora el español de España. Gracias España porque con ese grito ya tenemos más material para los memes. Pasemos al segundo doblaje random de la lista, mexicanos en el anime. Seguro todos los que ven anime en Latinoamérica les hace ilusión que haya alguna mención de nuestra existencia en alguna historia, excepto por esta aberración de 12 capítulos en la que sitúan al Tahuantinsuyo como trama principal y tiene menos sentido que comer sopa contenedor. ¿Caballos en el Tahuantinsuyo? ¿Caballos? ¿En serio? Estos tipos no se leyeron ni un libro de historia. En fin, en Digimon 2 hay una mención de las ruinas aztecas que se sitúan en México y se encuentran con una niña elegida mexicana. Y esto pasó. Así es, no contrataron a un latino para que hable español como para que diga algo como Para mí la pregunta más importante fue cómo se las arreglaron en España y Latinoamérica para que esta conversación tenga algo de sentido, teniendo en cuenta que Matt no entiende español, pero Ken sí. ¡Ay! ¡Hola, buenas noches! Hola, buenas noches. ¡Yo me llamo Chichos y me he escapado de casa! ¡Por favor, déjame ayudarte! ¡Anda! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Yo soy Guadalupe! ¡Me escapé de casa! ¡Por favor, déjenme ayudarle! ¿Se ha escapado? Efectivamente, parece ser que se ha ido de su casa a escondidas para ayudarnos. Debe ser una niña elegida. ¿Quién es ella? Pues dice que es Guadalupe y que quiere ayudarnos. ¿Tú qué dices, Matt? ¿La dejamos? Guadalupe. ¡Qué buen nombre que representa la cultura mexicana! Su Digimon debería ser una rosa blanca y cuando digievolucione que suene la ya conocida musiquita de la serie. Les recuerdo que estamos en la carrera por llegar a los 750.000 suscriptores y les voy a dar a todos a todo su póster conmemorativo del canal, el que reúne todas nuestras aventuras hasta el momento. Así que si te gusta lo que hacemos aquí, regálame un like, suscríbete y activa esa campanita que no le gusta hablar. Lo voy a sacar la mierda. Lo voy a reventar esa campanita para que comience a sonar de una vez. Mira que solo son unos clics y a cambio tendrás más videos para que te la pases sabroso. ¡Sigamos! Se nota en ambos doblajes que tuvieron que ingeniárselas con otros diálogos porque si no, pues la interacción sería rara. Y esto es algo que sí he visto que ha pasado en el doblaje de algunas películas. Y en una siguiente escena no lograron acomodarlo del todo en ambos doblajes. Le está preguntando que si tiene novia, que qué clase de chicas le gustan y qué es lo que piensa. De ella, para ser tan pequeña es una chica muy agresiva. Oye, ¿tienes novia? ¿Qué tipo de niñas te gustan? ¿Te gusto yo? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué tanto le dice a esa niña? Le está preguntando si tiene novia y qué tipo de niñas le gustan y si le gusta a ella. Sí que es una niña muy atrevida. Como vemos es un poco complicada la adaptación en casos tan particulares como este. En otra situación quizás hubieran optado por hacer que la niña hable otro idioma que no sea español. ¡Pero Jeffar están en México! ¡No jodas! ¿Qué quieres que hablen en francés? Lo sé, por eso digo que hay casos específicos que complican la adaptación. Ahora pasemos al tercer doblaje random de la lista. Y es cuando nos comenzamos a poner suculentos. Por favor, retiren a los niños y adolescentes arrechos de la pantalla. ¡Éle asustado! Cuando me pasaron estos doblajes y me dijeron que el español de España suena raro y lo escuché... ¡Nundo! ¿Qué rayos? ¿Qué pasa? Yo dije, la verdad no. Sí tiene una forma un tantito rara este personaje de expresarse, pero eso también en el japonés. Después de todo, él no es un adonis ni un conquistador. Es un retraído social y pues se me hizo natural. Pero, pero, pero... Cuando llegué a ver el doblaje checo, yo diría que sí se diferencia de los otros doblajes. Creo que estamos todos de acuerdo en que en algún momento los presentes hemos tenido un episodio privado en el que hicimos un doblaje checo de Éle Asustado. ¡Penúltimo doblaje random de la lista! ¡Orgasmos en el baño! Kakegurui es un anime disponible en Netflix que entretiene, pero que puede que te harten ciertas sobreactuaciones. Y yo sé que en el anime hay cosas que uno dice, ya bueno, es fantasía, ¿qué más da? Pero que me digas que hay una chica que le gusta apostar su vida, que juega a la ruleta rusa con un arma ella sola en un baño y que eso le provoque un orgasmo. Pues yo ya no sé qué pensar, pero ojo al doblaje español. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me siento viva! ¡Esta sensación! ¡Es increíble! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ahora estoy viva! ¡Yo sentí un Jesus! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Súguer! Javami Yumeko ¿Dattaka? Sí Jumeko Javami ¿Así te llamas? ¡Me encantó! Jumeko Javami ¿Verdad? Había un meme en el que decían que en España solo se hace bien el doblaje no por Yo discrepo respetuosamente porque ya vimos que hacen muy buen doblaje cuando hay presupuesto Y pues cuando no lo hay ¡Oh sí, sí! ¡Me corro mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Vivo! Y recuerdo que la escena que me inspiró a empezar este canal fue también un doblaje español que sonaba como orgasmo No, eso no. Es una pesadilla No imaginaba que fuese tan grande Sin embargo, en esta escena el personaje sí tenía que sonar con esa intención Y vaya que tiraron toda la carne a la parrilla y se lucieron Y ahora el último doblaje random de la lista ¡Una petición indecente! Esta escena se hizo viral hace un par de meses Me la mandaron por todos lados Por Instagram, por Facebook, por comentarios ¡Pon el orto! Pero fue porque el doblaje español se dijo de una forma Que para los latinos se nos haría muy escandalosa Sin embargo, mucho ojo a ciertos detalles en los gestos de la escena Disculpa, ¿podrías abrir tu caparazón? ¿Abrir mi caparazón? Por supuesto Ah, perdone, ¿le importaría abrirnos la concha? ¡Qué mala palabra elegiste! ¿Qué os abre mi concha? Pues claro Estamos todos de acuerdo en que España no tiene la culpa Porque el albur para ellos no es el mismo que para nosotros Sin embargo, algo que me llama la atención es la expresión de... Lo que sea esta cosa Soy un helicóptero apache Al escuchar que le piden que abra su concha o caparazón O sea, incluso en inglés es como si la doña entendiera la jerga latinoamericana Porque cambia su expresión de sorpresa a expresión sensual Y es por esta razón que el doblaje español termina siendo aún más gracioso Porque es como si contextualmente el personaje supiera el doble sentido de la palabra Ah, perdone, ¿le importaría abrirnos la concha? ¡Diablo, señorita! Suscríbete ahora mismo para poder hacer más videos como este Gracias por llegar hasta el final Por eso te mando un fuerte abrazo Y conmigo será hasta la próxima ¡Chao! ¡Porque soy el símbolo de la paz! Yo también he dicho que aprueberá todos tus ataques ¿Y qué más da? ¡Hasta齣o!